De mi corazón, te le hago así, sin pensar Eres la, te adicca de los días, de mi corazón Te amo así, sin razón, sin pensar, sin condición Tu amor es mi cantar, cada noche en mis sueños ya estás Tu melodía, mi vida, mi pan Te amo así, sin pensar, en esa, te adicca de los días De mi corazón Tu sonrisa, ilumina mi ser, eres mi luna, mi amanecer Cada vez un suspiro más, en tus brazos donde quiero estar Te amo así, sin pensar, en esa, te adicca de los días De mi corazón, te amo así, sin pensar, en esa, te adicca de los días De mi corazón, te adicca de los días, de mi corazón Te amo así, sin pensar, en esa, te adicca de los días, de mi corazón De mi corazón, te adicca de los días, de mi corazón Te amo así, sin pensar, en esa, te adicca de los días, de mi corazón Te amo así, sin pensar, en esa, te adicca de los días, de mi corazón